¡Hey! Perdón que les escribí, me fui a bañar porque estaba entrenando y ya me fui a bañar y bueno. He estado editando algo muy especial que les voy a compartir. Quería celebrar como musicalmente o haciendo una canción, que lo que yo hago es música y canciones. Hice algo como para celebrar este fin de año, una canción. No es un sencillo, no es nada, es una canción que voy a compartir mañana porque, sí, porque me antojé. Con un video que estoy editando con Raiz, con un montón de, con un recap de momentos súper increíbles de mi vida este año. Y se los voy a compartir mañana pues para ustedes, para los de siempre. Y para todo el que lo quiera ver, me siento muy agradecida y estoy loca porque lo vean y escuchen. Y más aún para que hagan el, como el, que me está haciendo el skin care. Para que hagan, ya. Y también para que tuvieran este proyecto, es también para que tengan como una cancioncita que sea como la banda sonora del fin de año para ustedes. Y para que sea como una manifestación muy increíble para el 2024. Entonces ya ahorita termino de evitar. Y para que sea como la banda sonora del fin de año. Y para que sea como la banda sonora del fin de año.